La Mesa del Parlamento de Navarra comunicó a la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria su acuerdo de no aceptar a trámite la iniciativa legislativa popular presentada para mejorar la renta garantizada y hacer efectivo el derecho a acceder a una vivienda de alquiler social. Esto significa negar la posibilidad de que se pueda proceder a debatir y a recoger firmas sobre estas materias de derechos sociales y el motivo por el que se denegó fue que esto implicaba un incremento presupuestario. Entendemos que el negar este derecho es una decisión antidemocrática, basar la negativa en que se incrementa el presupuesto significa que no se pudiera admitir ninguna iniciativa legislativa popular en derechos sociales porque todas implican incremento presupuestario. El veto que ha ejercido el Gobierno de Navarra a esta iniciativa legislativa popular es un ataque a los derechos sociales. En Navarra la precariedad y los recortes han impuesto pobreza, miles de jóvenes no tienen derecho a la vivienda y 20.000 personas no tienen ingresos. Por eso entendemos que en Nafarroa es necesario un sistema de protección social, público y de calidad y a través de esta concentración lo que le exigimos al Gobierno de Navarra, al señor Laparra y a la señora Barcos, es que den un paso atrás en su decisión y posibiliten que se debata la iniciativa legislativa popular en el Parlamento, a los partidos con representación política que interpelen al Gobierno para que así sea y por último solicitar que se cambie la ley para que no se pueda ejercer ningún veto en Navarra a las iniciativas legislativas populares.